Oh, oh, hey, yeah, oh, oh, hey, yeah, yeah, oh, berre, berre, musy, ja, hey Adolfo Camelo, Farid Michel, el pinder y el papayero, hey, ahora sí me toco Y yo pido al dejar que te marcharas, perdóname si algún día perdí la fe Y hoy que no estás aquí, la vida no es igual, me mata la soledad, es que tú me haces faltar Porque sin ti soy nada Ven, mamita, ven, tú sabes que tengo el arpón, ese que te atrapa y te cala Es que estás ella para mí, yo y yo para ti, ven, vamos a ser felices otra vez Ven, mamita, ven, tú sabes que tengo el arpón, ese que te atrapa y te cala Tu río te hará feliz, no me digas que no, dejes orgullo, mami El pipeta, mañe mayor, el grillo, la caleña, las caballotas y María José Sé que fueron tus amigas las que te echaron cuentos, que vinieron con inventos Que me vieron con fulana, luego con sultana, sabiendo que paso todo el tiempo con mis panas Dejes orgullo, negra, ven, sabes que yo te hago feliz Veinte, mi negra, sabes que yo tengo la trampa, aquella la que te pone a tocar las estrellas Cabe Black Music, el flaco trenza, Gonzalo Pucci, Kevin Soldadura y Marco CDI Ven, mamita, ven, tú sabes que tengo el arpón, ese que te atrapa y te cala Es que estás ella para mí, yo y yo para ti, ven, vamos a ser felices otra vez Ven, mamita, ven, tú sabes que tengo el arpón, ese que te atrapa y te cala Tu rito te hará feliz, no me digas que no, dejes orgullo, mami Pido al dejar que te marcharas, perdóname si algún día perdí la fe DJ Walter, DJ Meneo, Wilmer con Gaciel Magui, este es mi estilo, ey Tamo rompiendo, chay daddy, bájale Sale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte, besarte, no me dejes solito, porque muero Dale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte, besarte, no me dejes solito, porque muero Se acuerdan tus amigas, las que te echaron cuento, que vinieron con mi vento Que me vieron con fulana, luego con sultana, sabiendo que paso todo el tiempo con mis panas Dale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte, besarte, no me dejes solito, porque muero Dale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte, besarte, no me dejes solito, porque muero del frío Ven, mamita, ven, tú sabes que tengo el arpón, ese que te atrapa y te cala Es que estás hecha para mí y yo hecha para ti, ven, vamos a hacerte Dale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte, besarte, no me dejes solito, porque muero Dale, mami, ya pa' acá, dame de eso que me da, que yo quiero ser tuyo, tuyo por siempre Quiero abrazarte